Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para hacer cualquier proyecto tecnológico, que es lo que estamos haciendo, una aplicación para el móvil que detecte cometa y estrellas fugaces, lo primero que tienes que tener es datos, saber lo que tienes que hacer. En un sistema de Machine Learning tienes que tener varias categorías, yo voy a tener dos categorías, y luego tienes que tener datos de prueba, ¿vale? Datos de prueba de fotos random, en este caso si está bien usar la palabra random, cualquier foto, para ver tú si pruebas. Entonces me voy a descargar cinco fotos de cometa, tú verás, tú verás que la vamos a ir a... Si queréis empezar a hacerlo, porque ya sabéis hacerlo, hacerlo, pero yo lo único que quiero es que sepáis que tenéis que organizar la foto. Entonces buscad lo que se os ocurra. Mira, se me ocurre distinguir cautivo de la salud, y no es una tontería, ¿vale? A ver si escapa, a ver si... A ver, una cosa, me voy a ir a documentos, voy a crear una carpeta, no se callan, que se va a llamar cometa y estrella, ¿vale? Y ahí voy a crear dos carpetas que van a hacer cometa y estrella fugaz, ¿vale? Este sistema no reconoce los tipos de archivos webp, así que, aunque sea webp, la guardáis, pero es que no lo va a reconocer, ¿vale? Cuando guardéis el archivo, mirad la extensión, que mejor que no sea webp. Yo voy a... A Shalom, yo me descargo todo lo que pueda. Si es JPG, mejor. Pero tiene su... Tiene su detallito esto, porque... A VIF tampoco. Esta foto no es de un cometa, de verdad, tío. Estos son de verdad. PNG, creo que sí. Ah, y el formato webp, que daño a eso. Y luego intenta que sean fotos de verdad, ¿vale? No fotos esas con... Mira, alguien en su casa, porque vaya a tener la tana para casa, se podría dedicar a generar cinco fotos con I, cinco fotos reales, y ve, es decir, el mismo sistema de IA detecta cuando una foto es mala, es mala, es fake, ¿vale? Venga, cometas ya tengo. Estrellas fugaces. Por si alguien se lo cree, lo de pedir un deseo cuando... Mira, mira, qué guay. ¿Habéis visto? No lo habéis visto, espérate. ¡Qué chulo! ¡Oh, qué sorpresa! ¡Qué guay! ¡Oh, esto! Yo se lo voy a poner difícil al sistema, ¿eh? ¿Cómo? Sí, ¿no? ¿De qué? De tipo de columna. ¿De qué? ¿De qué? De ese tipo de cosas a mí no se me ocurren, porque como no tengo ni idea de eso, pero sí he buscado jugar, ¿cómo era? Jónico, Dórico y Corintio, ¿no? Sí, yo he buscado el Toscano. Eso ya, ya eso, soy tan viejo que no existía cuando yo, cuando yo estudié. Ese me ha gustado. Uno me hizo de tipo de balón, balón de rugby, balón de fútbol, balón de baloncesto, balón de no sé qué. Y lo hacía bien. ¡Gracias! 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 cuando lleve este verano porque vendréis a ver la lluvia de estrellas y no veáis esto que es el problema que yo tengo cuando llevo a gente que se cree que va a ver lo que ve en internet no vais a ver nada va a haber una rayita y luego la gente dice ¿qué rollo? no sé qué hemos sido engañados y yo no yo avisé de que lo que se ve en internet no es lo que vais a ver ya he guardado las cosas en carpeta voy a hacer proyectos cuando le dais a subir tenéis que arrastrar la foto aquí ni caso miradme un momento cometa yo voy a arrastrarla toda y me va a dar error ah, espera, espera, espera hay que dejar una por lo menos como prueba es decir, yo esta la voy a sacar de aquí y la voy a dejar para probar y estrellas fugaces igual esta esta está bien la voy a sacar que me va a servir de prueba para ver si el sistema medio funciona cometa y las demás al lío cometa ve, me da error porque hay formato que no cometas y luego aquí estrellas estrellas fugaces subir me voy a la carpeta cometa pom pom pin parámetros pocas fotos hay pero bueno preparar modelo vamos a ver para mi es importante a ver que soy yo que soy yo espérate soy un cometa soy una estrella no no, no soy nada entrada archivo y podéis arrastrar aquí los archivos me miráis un momento esto no tiene por qué funcionar 100% quiero decir puede ser que lo hagan muy mal esto que era esto es esto que es esto es el cometa se supone vale fijaros da un cometa de del 100% pues que es que va bastante bien estrella miren lo habéis visto no ni caso y yo aquí hola he dejado las dos imágenes de reserva para probar el modelo vale si el rastro del cometa me da cometa 100% si el rastro de la estrella me da la estrella 100% o sea que el sistema parece que funciona bastante bien con 7 osofotos de una y 5 de otra o sea que termináis vale es medio funciones exportar modelo subir mi modelo y me mandáis te vamos a mandar por ahí ya lo sé afuera aparte me mandáis me copiáis la url y me subí la url otra vez que luego no vaya luego vais a decir que no tengo el modelo el próximo día el próximo día todos tenéis el móvil si es algo que podáis ver mola más si no lo que vais a tener que hacer es coger muy bien hacerle foto a la pantalla que es un rollo ya que tenéis el modelo por ejemplo podéis hacer en casa distinguir a alguien triste de alguien feliz luego probarlo hace dos años lo probamos en la sala de profe y todo el mundo estaba triste nos fuimos por el instituto hace foto hace foto a ver lo que es otra vez guardarlo tres veces guardar el modelo y enviar correo guardar el proyecto en drive pero el más guay es de sonido eso está en tu casa esta tarde te partes de risa madre enfadada podría ser mamá enfadate habla aquí lo podéis guardar en drive el modelo que me tenéis que mandar y descargar el proyecto como archivo que luego podéis guardar ¿vale? ya lo tengo todo